Es el estado actual de la presa del Almodóvar en Facinas, reserva principal para el abastecimiento de agua potable en el término municipal de Tarifa. A finales del pasado 2020 preocupaba mucho su estado, como el del resto de los embalses de la zona apenas y llegaba al 20% de su capacidad. Las últimas lluvias, en cambio, han permitido recuperar los niveles del agua embalsada y reportar tranquilidad. El Almodóvar ronda esta semana los 2,47 hectómetros de su capacidad total, 6 hectómetros cúbicos o lo que es lo mismo 6.000 millones de litros de agua. Por otro lado, en la actualidad, toda el agua que se distribuye por la Red General de Conducciones procede de los manantiales naturales repartidos por la sierra. El estado de captaciones naturales, como las de Carrizales, favorece así esta otra fuente fundamental para el suministro en la zona, predominante de más en temporada invernal. Así las cosas, todo apunta a que en el pantano del Almodóvar, si sigue acompañando la climatología, continuará el aumento de agua embalsada. Un dato que se traduce en tranquilidad, porque se garantiza el abastecimiento del próximo verano. En invierno e incluso durante el verano se abastece tanto de agua de los manantiales, agua superficial, descorrentía superficial, que viene de los manantiales de la Sierra de Ojen y el agua que viene del pantano o que bombeamos desde el pantano de Almodóvar, en Faccino. Ahora en esta fecha, y tras este episodio de lluvia, pues ahora todo el agua que estamos consumiendo en la población proviene de los manantiales. Llevamos ya aproximadamente dos semanas que no se está bombeando agua del pantano. Bueno y si sigue lloviendo, pues esto se alargará durante un buen periodo. Ahora ya estamos en un 41% aproximadamente del pantano y seguirá recuperando porque sigue lloviendo. Es verdad que está por que no se puede garantizar el agua para este verano. Es un respiro en ese sentido. Sí, por supuesto, por supuesto, porque ya estaban planteando la situación no deseada de tener que restringir el consumo para cierto uso. Queda atrás una situación preocupante con descenso del agua embalsada hasta el 20% y la necesidad de plantear alternativas para garantizar el consumo, especialmente en la temporada más seca del verano. En Aqualia, empresa encargada de gestionar el consumo, ya se habían encendido las alertas iniciales ante este escenario que en ocasiones ha obligado a restringir los consumos en periodos puntuales. Esa preocupación se va disipando. Desde Aqualia nos recuerda las garantías y calidad del agua que discurre por la red general de abastecimiento. Hemos llegado hasta sobre el 22% o 20% y la verdad el nivel es bastante bajo para garantizar el suministro sobre todo de cara al verano. Buscar otras fuentes, pueden ser sondeos o agua del consorcio, pero todo eso es a largo plazo, medio largo plazo y básicamente, como bien dice, sería gestionar a base de tener... Nadie quiere, pero habría que haber llegado a restricciones de suministro. Cada agua tiene su tratamiento en la etapa y son de calidad. Una vez que son tratadas en la etapa, el agua que se abastece a la población, debe dar garantía. ¿De la misma garantía una que otra? Por supuesto. El desembalse que se está realizando en la presa es de 9.321 metros cúbicos diarios. Es el denominado caudal ecológico correspondiente al mes de febrero y contemplado en el Plan Hidrológico Nacional.